hola amigos cómo están bienvenidos a celestin de recetas el día de hoy vamos a preparar unos espaguetis rojos o espaguetis entomatados cremosos súper ricos fáciles económicos la verdad de definición de bueno bonito y barato están en estos espaguetis la guarnición perfecta saca puros básica que deberías tener en tu recetario siempre perfecta para reuniones o para cuando no tienes tiempo y no sabes qué hacer pero tienes hambre esta es tu salvación amigos así que acompáñame y te muestro los ingredientes bueno amigos empezamos agregando sal a una olla con suficiente agua hirviendo y agregamos 200 gramos de espaguetis o de cualquier pasta de tu preferencia y vamos a cocinar conforme indique el empaque en este caso serían de 11 a 13 minutos mientras la pasta se está cocinando nosotros vamos a cortar finamente un octavo de cebolla blanca y dos dientes de ajo ahora en un sartén vamos a empezar a hacer la salsa encendemos el fuego a medio y agregamos un poquito de aceite como una cucharada, agregamos una cucharada de mantequilla la cebolla finamente picada y los dos dientes de ajo finamente picados el ajo también lo puedes agregar en polvo seco después de que agregues el tomate unos segunditos después y cuando la cebolla se haya citronado vamos a agregar una lata pequeña de puré de tomate o salsa de tomate mezclamos un poco y agregamos media taza de crema ácida o media crema mezclamos poco a poco para que se vaya temperando la crema y de esta forma no se va a cortar tenemos el fuego a medio y la crema estaba a temperatura ambiente ahora opcionalmente pero muy recomendable vamos a agregar una cucharadita de chipotle en adobo esto le da un toque es súper rico agregamos un poquito de sal pimienta mezclamos muy bien y bueno pues 11 minutos después nuestros espaguetis ya están listos para agregarlos a nuestra salsa apagamos el fuego y ya nada más nos queda mezclar pero no sin antes agregar un poquito de parmesano dos cucharadas para que le dé esa textura increíble y ese sabor súper rico mezclamos muy bien y listo ya tenemos nuestros espaguetis si después de un rato cuando quieras recalentar tu pasta se sienten un poco secos puedes agregar un poco de agua de la cocción de la pasta amigos no saben lo rico que huele ya la probé de sal y estaba perfecta ahora como un toque especial vamos a agregar un poquito de crema ácida un poco de queso fresco así desbolonado con las manos un poquito de perejil o cilantro fresco picado para darle un toquecito de frescura y color ahora así directito y sin escala la vamos a llevar al centro de la mesa para compartir con mi familia amigos esta receta es para chuparse los dedos más fácil imposible amigos esa cremosidad y ese toquecito de chipotle le va de maravilla menos y bueno amigos pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí en un vídeo más los quiero mucho y nos vemos para la próxima no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recetas adiós